Bienvenida, bienvenido al tercer día de la meditación de los arcanos mayores. Hoy nos acompaña la sacerdotisa. La paciencia es su gran virtud. Conoce los misterios de la naturaleza y sus procesos. Silenciosa y meditativa. Observa y contiene al mundo. Gran aliada poderosa. Si la enfocamos en positivo, tendremos todos esos poderes a nuestra disposición. De lo contrario, puede ser un obstáculo para nosotros mismos, pues su peso es considerable y llenaría el camino de obstáculos. Con ella comprenderemos que todo puede ser sagrado y que de esta manera nos sentiremos más livianos y resolutivos a la hora de tomar decisiones, enfocar un problema o simplemente disfrutar de la espiritualidad de forma sencilla. La pregunta es, ¿estoy viviendo la vida que soy como algo sagrado? Vamos a trabajar en esto. Hoy daremos fuerza a esa respuesta con un mantra sencillo. Es hora de tomar una posición cómoda y relajada. Con las manos sobre nuestro regazo, con las palmas abiertas y hacia arriba, cerramos los ojos y nos adentramos al templo interior, lugar donde nos sentimos serenos y calmados. Empezamos a apreciar la respiración, acompañando el aire sutilmente en la entrada y salida del cuerpo. Sonará un gong para dar comienzo al mantra y otro para dejar de repetirlo. Respiremos. Aquí el mantra. Vivo en meditación. Cuidando de cada momento como sagrado que es. Vivo en meditación. Cuidando de cada momento como sagrado que es. Vivo en meditación. Cuidando de cada momento como sagrado que es. Vivo en meditación. Cuidando de cada momento como sagrado que es. Vivo en meditación. Cuidando de cada momento como sagrado que es. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Observemos durante este día esos pequeños momentos a los que no damos importancia y llenémoslos con nuestra presencia sagrada, dándoles así la importancia que realmente tienen. Hemos completado el tercer día, nos hemos acercado un poco más a nosotros mismos. Mantengamos una presencia clara y atenta. Disfrutemos. Disfrutemos.